T-Dagger nos hizo llegar su nuevo mando Scorpio Este mando es compatible tanto con Playstation 3, Playstation 4 y PC Gamer No es compatible con Playstation 5 El Scorpio cuenta con dos posibilidades de conexión La inalámbrica Bluetooth y el cableado USB Lo que te permite disfrutar al máximo la libertad del movimiento de los wireless Bueno mis cachineros como les comentaba existe dos formas Uno que es cableado que es la forma más sencilla Simplemente conectas tu cable USB y simplemente lo conectas acá Así de sencillo mis cachineros Y automáticamente ya se estaría reconociendo en el ordenador Ya lo reconoció, escucharon ese sonido Ahora pasemos a como podremos conectarlo de forma inalámbrica por medio de Bluetooth Es sencillo simplemente presionas el botón del medio y el que está acá arriba Y lo mantienes presionado Y cuando se va a prender simplemente vamos a esperar a que parpadee Una vez parpadee automáticamente ya está reconociéndolo Simplemente le damos activar Bluetooth, agregar dispositivo, buscar Y ya estaría buscándolo Y ya estaría buscándolo Acá podemos encontrar el controlador Inalámbrica y quieres alejarte al menos No sé Unos 5 o 8 pasos de la computadora del televisor de tu Play Simplemente acá conecta tus audífonos y lo puedes usar Y así simplemente ya no haría ruido Si es que por ejemplo tienes visita entre otras cosas Bueno mis cachineros El Scorpio cuenta con una batería interna Que te permite jugar hasta 24 horas continuas Y por ejemplo Si sientes que se está acabando la batería Porque también vas a poder saberlo Simplemente agarras el cable y lo conectas Y vas a poder jugar continuo O sea no se te va a interrumpir El problema de que ya no vas a poder jugar Simplemente con el cable también vas a poder jugar Porque va a estar conectado y cargándose al mismo tiempo O sea vas a estar jugando mientras que se carga a la vez Y como se habrán dado cuenta El Scorpio es muy similar al mando del Playstation 4 Así que adaptarse no va a ser un problema mis cachineros Bueno mis cachineros Solamente faltarían las pruebas Para poder ver que tal es este mando a la hora de jugar Pero porque no hacemos algo más interesante Así es mis cachineros Tidagger también me ha mandado el teclado arena Así es este es un teclado color cian Podríamos decirle Y la verdad lo quiero probar Así que porque no invitamos a un amigo Que juega en modo competitivo Que tiene bastantes earnings en Fortnite Ya que se usa todos los botones Mientras le hacemos un versus yo Así es ex jugador competitivo de Fortnite Hacemos una competencia Yo con teclado Y el con mando Estaría muy interesante Así que el próximo video lo vamos a hacer Y acuérdense que después lo vamos a estar sorteando para uno de ustedes Atención Este video no está hecho para menores de edad Y puede sacarte del closet Paletazo ¿Es verdad que tú estuviste con Luchitazo viviendo un tiempo? Ah no Viviendo juntos no Sino que lo que pasa es que él dormía antes Ahí abajo del puente Tingo María Con una manda Dije papi no duermas ahí Ven duerme en mi cuarto Y vino a mi cuarto Ah y para dormir juntos Claro Pero una semanita nomás ¿Y verdad que le apestaban los pies? No tanto No lo lavaba mucho Pero le metía alcohol en la 86 Y con eso lo disimulaba ¿Es verdad que te gustaba lamar sus pies? ¿Tenías ese fetiche? No papi no me gustó lamar los pies La gambi puede ser Pero los pies no Mai-chan ¿Es verdad que estás Mai-chan ¿Es verdad que estás en busca de un sugar daddy? No Mai- ¿Estás soltero o tienes flaco? Mi comunidad Mi comunidad te quiere conquistar Dime ¿Estás soltero o tienes flaco? Estoy con Cazegaya Tu personaje favorito O sea Si tuvieras un flaco Un enamorado Así sea imaginario ¿Cómo sería? El ideal Como Cazegaya ¿Y cómo es Cazegaya? Mírate el anime Kimit Notodoki ¿Cómo es? Descríbelo Cazegaya Descríbelo 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 Un chico No sé cómo describirlo Alto ¿Te gustan los? Es alto ¿Ya? Como luchitazo No es negro Este Un Una tez Chaufa No, no chaufa no ¿Así como luchitazo? De mi tono, literal Ah, como mi tono de Lisandro Blanco O sea, ¿no te gustan los chaufas? No, no sé, no me gustan No Dijo que no Dijo que no No No, no me gustan los chaufas Lo voy a recortar Y voy a poner no Confirmado No le gusta el luchitazo No le gustan los marrones May, ¿qué tal te parece mi micrófono? Bonito, mira Es peludito ¿Te gusta los peludos? Este de aquí Sí, eso besito Sí No los peludos Sino esto Está cabezón ¿Cabezón? ¿Te gusta cabezón? No es cabezón Me gusta cabezón ¿A ti te gusta el cabezón? Es desestresante ¿Desestresante? Sí La más cabezón, más desestresa Desestresa Porque sobarlo desestresa Sí, imagino May Algún día aprenderás Ya ¡Tú que me te ríes! Hey mis cachineros ¿Cómo están? Estamos en CGS Computer y CGA Computer Es el computer CGS Computer CGS Computer Y acá Meme me ha dicho Que han armado una computadora Muy económica Así que vamos a ver Esta computadora Es aproximadamente ¿Cuánto es esta computadora Meme? Dos mil cuatrocientos ¿No papi? Sí, dos mil cuatrocientos ¿Y si vienen con el código Lizandro ¿Tal vez algún descuento por ahí? Diez soles al menos Que lo saco a precio cachino Es casi al costo Puta, ya saca el ocro Si saca el ocro Pero tiene que tener el ocro para sacar ¿Ya? A ver que es dos mil trescientos cincuenta ¿Dos mil tres? Seguro Me había dicho diez soles Pero me estás sacando cincuenta soles de descuento Ya gente Dos mil trescientos cincuenta Si tú vienes con el código Meme la tiene pequeña Si tú vienes con ese código Meme te va a dar a dos mil trescientos cincuenta soles Siempre y cuando tú vengas con ese código Si tú vienes simplemente diciendo Vengo de parte de Lizandro O vengo de parte de Meme No Tú tienes que venir Código Meme la tiene pequeña Y él, si tú quieres esta computadora Te lo va a dejar a ese precio ¿Cuánto? Dos mil trescientos cincuenta Solo si es código saca el hombro Solo si es el código Meme la tiene pequeña Ya que es una rebaja muy pequeña Como la de Meme May ¿Qué componentes tiene esta computadora? Está contando con un procesador IE5 de novena generación Ese no es novena Acá dice novena, lee Es una I3 Ah, doce Me confundí, perdón Es una I3 de doce mil cien f Ah, sí, lo mismo No lo leí Me confundí con otra caja La placa es una Pro H610 Ya, es mi cedo Ya Ahorita su... 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 Ya ¿Cuál es la placa? A ver, otra vez, May La placa es una Pro H610MG ¿Qué gráfica cuenta, May? Está contando con una gráfica RX de 1500 XTB ¿Cuánto de RAM tiene? Dos por ocho, 16 y total de memoria RAM ¿Qué fuente de poder tiene, May? Tiene una fuente de 650 watts en Y ¿Qué más falta? Además, está contando con un M.2 de 500 GB ¿Qué case gamer tiene? Es un case con tres ventiladores, con RGB, pero no sé su nombre Pero está al revés Si se verán, fíjalo, fíjalo, está al revés Bueno, mis cachineros, esta es una marca GunBuy Yo, en algunas oportunidades, he recomendado este case Por el tema estético Ya que la versión es diferente Simplemente tiene por acá arriba Todo ingresa por acá arriba, mis cachineros La tarjeta va de modo vertical En la parte de esta manera Y sobre todo, si tu tarjeta tiene RGB, todo puede apreciar mejor las luces, mis cachineros Así es, es una versión económica que podría simplemente gustarles, ¿no? Así que si tu presupuesto es muy corto Pues esta computadora es una de sus buenas opciones Además, el tema de que la parte delante tiene mesh Viene con cuatro coolers, ¿ok? Y es más, adicional acá puede tener una registración digital Bueno, mis cachineros Como es un vlog, quiero meterle un poquito más de, digamos, mi vida cotidiana Cada vez que estoy acá en Wiltson Por ejemplo, normalmente la vez pasada Paro con este sujeto de acá, con este ser existente También paro con Mai ¿Mai qué es esa persona? No, no, no Paro con Mai La semana pasada no estuve por acá Bueno, no estuve con ellos, estuve con Luchitazo Pero igual, chicos, normalmente ¿Cuál es tu vida cotidiana? Mi vida cotidiana, papi, normalmente es dormir No, acá en el trabajo, no importa tu vida en tu casa ¿Dónde tu vida cotidiana? Perdón, ya, tu vida acá en el laboral Ah, bueno, es llegar tarde a las doce, dos y media Sí, este men llega tarde, llega tarde Porque él entra creo que a las diez Mi horario es a las once Once, once, y a las doce recién está saliendo de tu casa Porque dice, hey hermano, se me echó tarde ¿Tienes el scooter, no? Ajá, vengo con el scooter para llegar más rápido Porque si no, llegaría a las doce Y Mai, ¿y tú? Y Mai, ¿tú a qué hora entras? ¿A qué hora entras tú, Mai? Un y media ¿Tu entrada es un y media? Sí ¿En serio? Sí ¿En serio, mami? Habilidades de manager, conseguirle mejor horario a su... ¿Qué tal tu primera semana de chamba en... Yo no le das computer CG, sí, computer Ah, CG, ¿qué tal? La verdad aburrido, porque no se hace casi nada Bueno chicos, como yo les voy a repetir yo Mi rol solamente acá, en grabar en Wilson Es buscar el mejor precio No importa la tienda, ya que no trabajo con ninguna en realidad Así que, si es que... Coda, computer, no me acuerdo CG... CG, este computer CG, este computer Tiene buenos precios Y puedo conseguir buenos precios con código de descuento Solamente para la persona que viene de su parte O de mi parte, perdón Eh, justo ahorita voy a ir a hablar con el dueño de esa tienda Para empezar a generarles código de descuento Ya que la única autorización La da él, no, el dueño Oh, mi King Kardashian ¿A cuánto me vendes tu micrófono Rode? Este micrófono Rode no lo está en venta Porque recién lo he comprado para uso de vlogs Ah, ¿y cuánto está este micrófono Rode? Este micrófono está... ¿Qué robasa? Este micrófono no lo puedes encontrar Aproximadamente ¿En dónde lo has comprado, mi King? Lo he comprado... A lo mejor no lo digo No, sí, no ¿Pero por qué parte? ¿Sabes qué zona? Lo compré en polvos azules, mi cachinero ¿En polvos azules? Polvos azules Y yo te acuesto que esto lo encuentro en 1200 Si buscés y lo cachineo por ahí Mai-chan, haz caso ¿Por qué le vota? Desde que Mai-chan ya tiene ya más de cuánto 20.000, 50.000 seguidores en TikTok Ya está votada, sobrada, chicos No la sigan No te votaba Más bien, un follow Un follow Desescribanse Mai-chan nunca más Esta es la caminada de Mai-chan Si ustedes quieren saber cómo camina Mai-chan Mai-chan camina así, mi cachinero Mai-chan Para allá, para irnos Dito o ni-chan O ni-chan Está aburrida Dito, ¿cómo se llama? Dito o ni-chan O ni-chan O ni-chan Meme Store Gamer Así que vamos a ir a visitar y vamos a ver qué tal son los precios Así que vamos Bueno, mi cachineros, estamos en estos momentos acá con el Meme TV He abierto su tienda ¿Cómo se llama tu tienda? ¿Tu tienda se llama SGS Computer? ¿Qué tal papi? ¿Estás buscando papi? Hermano, ¿cómo se llama la tienda, hermano? Papi, la tienda se llama SGS Computer Ya, hermano Entonces, quiero saber si tienes los buenos precios en esta tienda O es mi tienda de Gampi, hermano Ah, ¿tú quieres precio bajo, bajo? Es un cachinero Cachinazo Cachinazo Más cachinazo que Takora Más cachinero que Takora, hermano Yo he creado Takora Tengo acá Esta Koti Y le voy a dejar a mi pequeña elfa Que le diga los componentes porque ella sabe más que yo ¿Qué tal chicos? Miren, hoy estamos cotizando esta PC Game Gamer con estos componentes Está contando con un Ryzen 5 5600 con gráficos incluidos Un M.2 de 500 GB Y una placa madre A520 MK Ok, tiene entrada de 2 LOS de RAM, ok ¿Y cuánta memoria RAM? Cuenta con 2 memorias RAM, 2 de 8, 16 GB en total Está cantando además con un Kage Gamer con puente integrada Bueno chicos, acá está el Kage, acá con la necesidad, acá Igual lo voy a poner por acá la imagen May, haz así para poner la imagen ahí Ya listo ¿Y a cuánto estaría la computadora May? Esta pues estaría salida a 1399 soles Bueno mis cachineros, y si tú vienes con el código Lissandro, saca el locro Ojo, tú tienes que venir con este código, te lo va a dejar a 20 soles menos, así es A 1379 soles mis cachineros, es un muy buen precio para una computadora de entrada ¿Qué esperas? May-chan, ¿verdad que si es que vienen de mi parte, tú le vas a dar su rico a Oni-chan? ¿Siempre y cuando vengan a comprar la computadora y no vengan de zapos? ¿Ajá? Té para pasar la supervivencia, y en especial Lissandro, sobrino, te quiero mucho, así que ya sabes, fuerza, fuerza ¡Vamos Gamers! Hola gente, soy Lichili, y quiero mandar un saludo muy especial para Lissandro Muñoz Ya me han contado pues que tú me has dejado por una defensa, pero no me importa Porque yo estoy consciente que soy la que te ha creado el código de descuento de tu comunidad de locreros Lissandro muerde almohadas, ¿cómo ya? Pues, ay no Pero no importa, Lichili, no me importa Lo importante es que estás muy bien, estás feliz Y desde acá pues te envío un saludo muy especial de parte de tus amigos Cuídate, bechitos